Hola a todos, bienvenidos a un espacio más de este programa. Mi nombre es Elaine Enríquez y estoy muy contenta porque van a haber cambios muy pronto en nuestro set. Y quisiera que nos dejara mensajes para conocer qué es lo que piensan de todos estos cambios venideros. Bueno, tuve un espacio de tiempo donde tomé unas pequeñas y breves vacaciones. Estoy muy feliz y muy agradecida con Dios porque ahora tengo el privilegio de conectarme nuevamente con todos ustedes. En este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con la pastora Lidia Durán. Es fundadora de Pastors Wife of America. Es esposa de pastor. Desde que conoció a Jesús como su salvador personal, desarrolló una pasión por compartir sus testimonios de vida, los milagros personales y familiares que ella y su familia han vivido y experimentado. Desde milagros en la educación como milagros de sanidad y provisión. Como esposa de pastor, Lidia escuchó el llamado a servir y trabajar con las esposas de pastores. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada muy especial que nos va a llevar sobre una jornada de experiencias y testimonios sobre el pastorado. Pastora, un honor, un gusto y de mucha alegría poder tener este espacio de tiempo con nuestra audiencia que nos acompaña, pero sobre todo con su presencia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elaine, por esa calurosa bienvenida. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tu espacio que me estás presentando en esta mañana. Quería darte las gracias a ti y a tu equipo. Yo sé que detrás de una gran mujer está un gran equipo. Así es. Sí. Y a mis esposas también de pastores, el equipo que trabaja conmigo, fuertemente para también llegar aquí hasta donde estamos hoy. Muchas gracias. Qué linda, qué linda poder compartir con ustedes de mucha alegría. Hemos estado hablando fuera de cámara de la importancia de nuestro equipo que nos da la habilidad de poder hacer esta gran obra para la gloria de Dios, pastora. Amén. Amén. Así es. Como dije antes, detrás de cada uno de nosotros es importante reconocer a las personas que trabajan con nosotros. La palabra de Dios dice, y lo voy a decir en inglés como lo pensé, Know those who work, who labor among you. Cierto que conoce a los que trabajan contigo. Yo lo llevo un nivel más allá, reconocerlos, darles las gracias a cada uno de ellos, porque su labor en realidad es como el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada cual cumple su función y cada función es súper importante. Y qué lindo, pastora, poder ejercer juntos porque ellos tienen un talento que no se iguala a otros talentos y pueden desarrollarlos y pueden cumplir con su propósito. Amén. Sí, así es. Tenemos en nuestro equipo de Pastors Wives of America, directoras del Estado, hermanas que trabajan en llamar, que trabajan en mover la página de Facebook, que están planeando las actividades. Y cada una de ellas, como dices tú, se mueve en el don que Dios le dio y con mucha sabiduría. Amén. Amén. ¿Cómo nace Pastors Wives of America? Porque como es primera vez que estás con nosotros, pastora, de muchas venideras, así que tiene ya las puertas abiertas para cuando necesites compartir con nosotros. Hay algo especial que quiera difundir, expresar, pues aquí tiene su casa. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio que me estás proveyendo. Como te decía antes, cuando te conocí, yo sentí esa conexión divina que el Señor nos... La dinámica como el Señor se está moviendo en esta relación. Y te decía que yo identifico una conexión divina cuando me siento con la persona como si la hubiera conocido antes, como si la hubiera conocido por muchos años. Y le doy gracias a Dios por tu vida y el ministerio que estás haciendo. Gracias, pastora. Es una conexión espiritual. Es mucho, mucho más allá que el ámbito natural. Y yo siento lo mismo con usted. Y estoy muy ansiosa de pronto poderla abrazar y compartir personalmente. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, los comienzos y los principios de Pastors Wives of America. Pastors Wives of America comenzó en mi corazón la primera vez que vi a una pastora ser lastimada al frente mío. En la iglesia donde nosotros nos congregábamos y los pastores que el pastor que nos hizo la consejería matrimonial era un pastor anglosajón. Y él pasó muchas, muchas horas con nosotros trabajando. Y nosotros nos dábamos cuenta, su esposa era elegante y era hermosa, pero yo de repente empecé a llegar a la iglesia y veía como los niños venían como mal vestidos, como recién levantaditos. Y tú sabes que el asesmen de ahí, uno se da cuenta que algo anda mal. No en la pareja, sino con la esposa, porque la esposa, el rol de la mamá es cuidar a sus hijitos. Y en nuestros países y en nuestra cultura latina, nosotros somos muy, muy entregados a nuestros hijitos y su manera, cómo se visten, cómo se arreglan antes de salir. Yo me acuerdo a mi mami a veces con el pañuelito y escupía en el pañuelito y me limpiaba, que no tuviera nada en el cachetito. Y yo ver los niños así, y cuando yo vi los niños así, el Señor me habló a mi corazón, es la pastora que está pasando dificultades. Y yo empecé a verla a ella, ella cantaba en la iglesia. Empecé a verla a ella, cómo ella empezó a declinar. Y así con los años, yo veía, el Señor me llevó a trabajar con la asociación de pastores del área metropolitana. En ese tiempo, empezaba, las esposas no llegaban a la asociación con los esposos, llegaba yo sola con mi esposo. Ya me empecé a sentir sola cuando empiezo a conocer las esposas, fue cuando empecé a visitar las iglesias. Empecé a ver como la misma dinámica. Las esposas no las respetaban en la iglesia, les hablaban, los hermanos no les prestaban atención. Y ellas mismas se veían como tímidas de hablar con uno. El Señor me mostró su condición del corazón. Y hablando con unas esposas de pastores, una en específica, la esposa del presidente, ella me comentó que no tenía amigas. Y entonces yo entendí la razón por qué ellas no pueden desarrollar amigas adentro de la iglesia, porque son las esposas del pastor. Ellas tienen temas que ellas no pueden conversar con las líderes de la iglesia, con las hermanas de la iglesia. Aunque las hermanas se den cuenta un poco de la dinámica, de la condición del hogar del pastor, la pastora siempre está protegiendo que estos temas personales y privados para su familia no vayan a salir. Y entonces llega a un nivel de isolación, a un nivel donde ellas no tienen salida, no tienen amigas, no tienen con quién conversar sus vidas personales. Y de ahí nace Pastor Wives of America. Empezamos a congregarnos en desayunos los sábados, una vez al mes. Y eso fue hace muchos años, en el 2017 yo decidí formalizarlo y lo registré en el estado de Maryland y pronto se fue nacionalmente porque las pastoras que el Señor me estaba conectando, me estaban diciendo, pastora, yo quiero también tener algo así en mi estado, ¿cómo lo hago? Y empezamos a hablar de cómo podríamos escalar el ministerio para que todas las esposas de pastores tengan ese espacio privado, ese espacio donde ellas puedan desarrollar amistades con otras, digamos, voy a usar la analogía del águila, ¿verdad? La esposa del pastor es como un águila también, la madre de una congregación, la primera madre. Los americanos le dicen el first lady y los hispanos le podemos decir la primera dama. Ella en realidad también es la primera madre. Entonces su rol es de ser primera dama, primera madre, esposa, consejera del pastor. Entonces se extiende mucho su rol y ella no debe estar sola. Ella necesita otras hermanas con que ella pueda caminar, donde ella pueda sentirse, que ella puede ser parte y hablar y desahogarse y funcionar en un ambiente donde su privacidad esté a salvo. Entonces Pastors Wives of America provee este espacio para las pastoras. Lo hemos manejado en desayunos de los sábados y allí se presenta la oportunidad para que las pastoras se comuniquen las unas con las otras y se empiezan a formar relaciones. También empiezan a identificar ella los dones que otras pastoras tienen y empiezan como a intercambiar apoyo, ¿verdad? Se ha dado en nuestro ministerio que una de las pastoras tiene una situación en la iglesia y ella sabe que otra de las pastoras manejó eso ya. Entonces se comunica con ella y hablan del tema y se provee el consejo que no tenían antes. Ahora ya lo tiene por medio de Pastors Wives of America. Pastora, la felicito. Qué importante tener y recibir ese apoyo de otra pastora que ha pasado por ese proceso o algo similar. Todo lo que acaba de decir es como un libro abierto de la vida de una pastora. Y es importante poder tener esa interacción, esa comunicación porque se siente uno como que está siendo escuchado y también está siendo honrado por lo que hace porque es un trabajo que es totalmente entregado a las personas, a las necesidades del prójimo y las felicito por eso. Un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Las esposas de pastores verdaderamente son una parte importante de una congregación. Si ella es tratada, vamos a usar también la analogía de la familia. Si en una familia, los americanos dicen mucho un dicho que se llama Happy Wife, Happy Life y no podría ser más verdad. Es una de las verdades que se conoce cuando una esposa está saludable emocionalmente, ajustada bien. La familia toda va a funcionar perfecta porque la mujer verdaderamente administra todo en el hogar. La educación de los hijos, la administración de los recursos financieros e intelectuales, la organización ejecutiva de la familia, no solo la de ella, la de su esposo, la de muchos pastores dicen, conmigo no me preguntes de eso, mi esposa te dice dónde voy a estar. Ya tiene que funcionar el horario de ella, de los hijos y de su esposo. Y es importante que ella esté saludable, que la congregación la vea a ella como la madre que ella es, en realidad. No creo que las congregaciones respeten este rol de la esposa del pastor. Y es un error que le cuesta mucho a la iglesia y a la familia pastoral. Pastora, ese es el rol de una pastora en una congregación, en su hogar, en su casa, en su familia. ¿Cuáles son las expectativas que la iglesia espera de una pastora, de la esposa del pastor? Gracias por esa pregunta. Muchas de las expectativas que tienen es que ella tiene que ser perfecta, ser perfecta en la manera que ella aparece, en la manera que ella saluda, que esté calladita, que apoya al pastor. O muchas de las expectativas en muchas iglesias esperan que sea la predicadora, que sea la líder del grupo de los niños, que sea, que sea, que funcione en todas las capacidades ejecutivamente. Y son expectativas infundadas porque cada mujer y cada pastora tiene su don, como el pastor, como los demás hermanos que el Señor le dio. El Señor no le dio un don para ejecutar todo, pero el don el que Él le dio a ella, ella va a funcionar en ese don mejor. Ahí en ese don que ella, si ella se mueve en el don que Dios le dio, ahí sí ella va a llevarlo a un nivel ejecutivo, a un nivel profesional. Un ejemplo de eso es la esposa de un pastor muy querido que nosotros tuvimos por muchos años. Ella no se le veía en la iglesia adentro. Ella siempre estaba caminando por fuera, subiendo escaleras, bajando, en el ascensor no sabíamos. Y un día me dio por preguntar cuál era el rol de la pastora y me dijeron, ella es la administradora ejecutiva de la iglesia. Yo dije, wow, un rol tan importante ella, que ella manejaba las finanzas, el horario, todo eso. Y los demás hermanos la veíamos una vez al año, ella predicaba para el día que hacía para las madres. Eso era todo. Y muchas de las mujeres podían esperar de que ella estuviera encargada del ministerio de las mujeres. Pero ese no fue el don que Dios le dio a ella. Le dio a ella el don de la administración y ahí ella brillaba. El pastor inteligentemente se consiguió una pastora para manejar el ministerio de las mujeres. Y la iglesia funcionaba de esa manera. Y de esta manera pasa también con otros ministerios de la iglesia. Si la pastora no tiene el don para manejar el ministerio de los niños, se busca a alguien que sí tenga el don para manejar el ministerio de los niños. Y la pastora entonces va a venir a asegurarse que los niños estén bien. Como una madre, si tiene sus hijitos y los va a mandar a la escuela, entonces ella se va a asegurar que la escuela sea la mejor escuela, que sus niños estén bien vestidos, que lleven todo su almuerzo, que estén recibiendo toda la educación que un niño requiere. Entonces la pastora también se va a asegurar de que esto pase con los niños de su iglesia, solo que ella no va a ser la que está manejando esta área del ministerio, pero asegurándose que el que lo esté haciendo, esté haciendo un buen trabajo. Es una gran revelación y es de mucha sabiduría tomar esos pasos, también para darle lugar a cada persona a poder ejercer su llamado. Pastora, por ejemplo, ¿qué decisiones o qué pasos toma la esposa del pastor en cuanto a cuidar su corazón y también las emociones? Esa es una muy buena pregunta. La esposa del pastor es como, vamos a mirarla como a una madre de familia. Usualmente es la última en pensar en ella misma. La esposa del pastor, todo el mundo viene primero, su familia, su esposo, sus hijitos, la iglesia, y por último, ella si le queda algo de tiempo, y usualmente si le queda tiempo, y va a tomar cuidado de su corazón, se va a sentir culpable, se va a sentir que no lo merece, se va a sentir que el trabajo de ella es verdaderamente estar ocupada en todo lo demás. Entonces, al hacer esto, una esposa del pastor empieza a ser negligente con su espíritu, y esto le abre verdaderamente la puerta a los espíritus negativos que vengan a atacarla, a decirle cosas que tú no te mereces cuidarte, tú no te mereces salir a un retiro de esposas de pastores, tú no tienes tiempo para irte un sábado a desayunar con las esposas de pastores, tú estás muy ocupada, el ministerio que recibes de la iglesia es suficiente para tu vida. Todas estas cosas que un espíritu negativo le puede decir para prevenir de que ella esté saludablemente bien, emocionalmente y físicamente. Al ella no estarlo, el diablo puede hacer fiestas en la iglesia como quiera. Dios mío, eso es una realidad, y qué bueno que puedes, pastora, compartir esta información para que muchas personas entiendan la importancia del rol de la esposa del pastor y todo lo que ella conlleva en cuanto a responsabilidad y también a cuidado hacia el prójimo. Pastora, me imagino que hay lindos testimonios en Pastor's Wife of America. ¿Me podrías contar algunos de ellos? Bueno, este viernes pasado estuvimos reunidas haciendo nuestra primera vigilia. Gracias por esa pregunta, el Señor nos está moviendo y nos está inquietando, como a todas las madres del país y a todos los padres del país, está inquietando. En una manera muy fuerte para que nosotras entremos en oración por nuestros niños, por nuestros hijitos que están en las escuelas, por nuestros jóvenes que están en las universidades, que están expuestos, lo que diríamos nosotros aquí en Pastor's Wife of America, están a riesgo de perder su salvación, su identidad, sus valores, todo lo que ellos reciben en la iglesia, todo esto se les va a ser quitado si no protegemos nuestros derechos de la religión, nuestros derechos de hablar en público, nuestros derechos de la libertad por la que fue creada este país. Se nos olvida por qué fue creado este país de Estados Unidos y cómo fue creado. Y entonces dejamos que nuestras libertades hayan sido tomadas de nuestras manos por las conveniencias de la tecnología que hoy disfrutamos. Pastora, qué lindo, ¿qué proyecto tienen para lo que queda de este año para Pastor's Wife of America? Bueno, muchas gracias. Uno de los proyectos más importantes en este momento para Pastor's Wife of America es prepararnos para la conferencia para padres que tenemos en noviembre. Vamos a estar en el estado de Texas y, primero Dios, en la Florida también. Es nuestro sueño llevarlo al estado de Virginia y al estado de Maryland, pero en este momento nos vamos a enfocar en Amarillo, Texas y en el área de Miami. Pastora, ¿nos puedes brindar un mensaje de esperanza para nuestra audiencia? Una de las cosas que me gustaría, el pensamiento que me gustaría dejarlos es el siguiente. Las esposas de pastores son como las madres que el Señor les dio a cada familia. Así como le dio un pastor a su iglesia, también le dio una esposa de pastor. Y así como tú respetas a tu mamá por la cantidad de cuidados que ella te da, el sacrificio, el amor que da, lo mismo tienes que hacer con tu esposa de pastor, con tu pastora. Ella es considerada tu madre espiritual al lado del pastor y la carga que ella lleva es demasiado grande. Ora por ella, siempre que te acuerdes, no la juzgues, sino que ores por ella, porque el Señor tiene un plan perfecto para la vida de la iglesia por medio de la esposa del pastor. Y que uses tu discernimiento espiritual para que puedas ver el plan que Dios tiene para tu vida en respecto a la esposa del pastor. ¡Wow! Maravilloso consejo. Y de verdad que viene del corazón. Amar a nuestros pastores es importante. También enviarle un mensajito. Pastora, pastora, estoy orando por ustedes para mantenerlos conectados. Eso es muy importante. Es algo que le aconsejo. Yo lo practico. Porque se sienten ellos como que están siendo apoyados. Y ellos también, nosotros necesitamos esa necesidad del pueblo, de las personas. Que lo que estamos haciendo no es simple y llanamente conectarnos por la palabra, que es la palabra del Señor que nos une. Pero también estamos siendo, pues, escuchados dentro de la familia, de las amistades, de las personas que nos rodean, siendo parte de todo lo que está sucediendo, tanto en sus vidas como en la vida de la iglesia. Así es cierto. Así es. Así es. Muchas gracias, Yleen. Te iba a decir algo. Sí, estamos, una última cosita que se me olvidó mencionar, que vamos a empezar a hacer más vigilias. El Señor nos está llamando. Estamos viviendo en unos tiempos increíbles. Y en esta última vigilia se dio, estuvimos en persona, y las diferentes personas que estaban con nosotros de diferentes estados, del estado de Miami, de la Florida, estuvieron los pastores de Miami, y tuvimos adoradores que tal vez tú conoces, el pastor Rubén, y su esposa Patricia, la pastora Tania, y fue, verdaderamente nos gozamos en la presencia del Señor. Hubo, el Señor trajo palabra profética. Tenemos que seguir intercediendo y viniendo delante de la presencia del Señor. Nosotras que somos las, digamos, la punta de la lanza, ¿verdad? Somos la punta de la lanza que estamos viviendo al frente. Tenemos que reunirnos en la presencia del Señor para interceder por nuestra nación, por nuestros hijos, por todo lo que sabemos que viene en camino a nivel gubernamental. Pastora Lidia, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales y si hay un medio específico de contacto? Muchas gracias. Mira, estamos en la página de Facebook, que se llama Pastor Wives of America, o power.us. Y estamos también en Instagram como Pastor Wives of America, y en nuestra página de internet, Pastor Wives of America.org. Muchísimas gracias, pastora, nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un programa maravilloso, lo he disfrutado muchísimo. Espero se conecten con Pastor's Wives of America. Muchísimas gracias a Toulouse Radio por también compartir este programa a toda su bella audiencia. Un saludo muy especial. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, Instagram, y también a través de nuestro sitio web en www.obmradio.com, donde van a poder accesar más información de la pastora Lidia Durán y Pastor's Wives of America. Así que nos vemos en la próxima edición de este bello programa para todos ustedes, Compartiendo la Visión. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.